Y sé que ya me dormí Y al despertar con aquellos besitos como se nos daba Y sé que ya me dormí Porque yo, yo no quiero Eso me pasa por algo en el que yo no espero Que más por acá Pero aquí siempre, yo no quiero Y yo no quiero Y yo no quiero Y siempre querrán No estaré